Bueno, Noé, contame un poquito cómo te fue en el Provincial. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en el Provincial la verdad fue una linda jornada. La primera del año, después de mucho tiempo, con toda la pandemia, lesión y demás situaciones que tuvimos que transitar anteriormente. Así que la verdad que muy contenta por el regreso. Corrí 100, 200 y 400 metros, los cuales sin dolor, que eso era más o menos también lo que veníamos a buscar. Y bueno, muy contenta porque hay mucho más para mejorar y para seguir en camino, bueno, ahora a los Grand Prix y al Nacional, que es lo que se viene. Bueno, ese es el objetivo, estar bien para esos torneos. Estar bien para esos torneos, venimos muy bien y hay mucho más que se puede mejorar, así que nada, re feliz de haber vuelto a correr 400 metros principalmente. Gracias, Noé. No, gracias a vos.